entonces mi gente estamos aquí en casa en coffees outlet les voy a enseñar cómo es que esto está aquí hoy vamos a darle una caminadita por todo esto por aquí para que vean todos los juguetitos que tenemos hoy aquí y aquí hay de todo un poco de carros clásicos a los más nuevos Lamborghini STO Ford extremadamente raro que no sé cuál es pero si es como un Ford Escort Ford GT X1 que solamente hay 500 de esos Aston Martin Vanquish Ferrari SF-90 McLaren 720S F8 Ferrari los porchecitos no pueden faltar y esto es lo que ha sido hoy los míos los Vipers tiene todo un poquito así que estamos vacilando vamos a ver qué es lo que hay por aquí otro Aston Martin más Lamborghini Huracán Galardo más Huracán Thank you Ferrari 458 pero es que parece que es como una edición especial tendría que buscar información de este Sorry no 458 Italia Lamborghini de Joe Tec Motorsport McKinney y este es el car meet de hoy Otro Aventador Y el SVJ 458 570 McLaren Mercedes AMG Este ponchecito Con un colorcito ahí Así que esto es lo que hay por el Y ahí se van a un Ferrari Este es el TT Y prendieron el Policata ¿Es este de California? ¿El TT? No, no el TT Ok, apreciado ¡Muchas gracias! Este es el California No es el TT Pero es el California Está lindo Sencillito, lindo Y mira, bien cuidadito Mira, aquí viene el muchachito Con 15 años Y tiene un polcho Spider Así que mi gente Nos vemos ahorita Voy a postear más videitos Más enteros de los carros No sé No sé Más no Más termina Tchao Más 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 Más